Revelaron las imágenes de los 61 inmigrantes centroamericanos que fueron rescatados justo de ese camión de carga en Nuevo León, México. Según las autoridades, estaban amontonados, cubiertos con una malla de plástico y signos de deshidratación. Entre ellos viajaban 33 menores de edad. Todos quedaron a disposición de las autoridades migratorias de México para que sean retornados de forma asistida a sus países. Por su parte, el conductor quedó a disposición de la Fiscalía General para ser ahora procesado.